¿Qué es la voz y guitarra? En este territorio suyo, de Cantes, vamos primero a escucharle una tanda de fandangos de Lucena por el orden siguiente. Primero va a cantar de Dolores la de la Huerta, que es un fandango muy bonito, luego va a hacer el fandango de la calle Rute, también de Lucena, seguido del Zángano, que es de Puente Genil, y lo va a cerrar con el fandango de Cayetano Muriel, el niño de cabra. También de Cayetano Muriel, niño de cabra, va a ser la malagueña, rara malagueña, que se oye poquísimo o nada, que va a cantar a continuación, y cerrada por la clásica verdial, en la cual vamos a advertir una de las letras de fandango a la manera de verdial, repetida la letra. La guitarra es la del fenomenal Juan Avichuela. Dedicado a mi niño curro. Y mi compañero Y mi compañero Mientras yo tenga caballo Y mi compañero Mientras yo haga Ese Era, que esto se tenía que acabar, cerrada te lo decía. Que esto se tenía que acabar, mirar tu mala partida, a lo que andaito lugar. Que va a ser la ruina mía. Ah, 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 ah. Me gusta mi mariquilla, con el pelo alborotado. Ay, me gusta mi mariquilla. Ah, 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 ah. La ropa con la roilla. Y el refajo, oh, el caldado. Ay, del color de su mejilla. Ay, ay, ah, 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 ah. Ay, ay, ah, 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 ah. Se lo cuentan a mi mare. Doy todo lo que a mí me pasa. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Como si mi mare fuera, ah, 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 ah. con un cuchillo a matarme o mi sangre no le dolierá 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 Dile que su boca miente Dile que su boca miente Dile que su boca miente Yo soy el agua Del río Y tú lo sos Del puente Dile que su boca miente Dile que su boca miente Todo lo que a mí me pasa Se lo cuentan a mi mare Como si mi mare fuera Con un cuchillo a matarme O mi sangre No le doliera Las palmas de Curro Amaya Y las de las bailadoras Isabel Rodríguez Y Ángela Grande Van a acompañar a Curro Lucena Y a Juan Avichuela En los tangos de ronda Los tangos de ronda que los canta en ronda todo el mundo ahora Y que son un invento reciente Se atribuyen a unos 8 o 9 años de antigüedad Y los creó el propio Curro Con Samy Un tocado guitarrista muy bueno Sevillano Y nacieron en Japón Sin embargo tienen un aire inconfundible Son válidos Y son más bien jaleos que tangos Vamos a ver este reciente producto Del flamenco Y del cante Y de la vida cotidiana rondeñas De la sierra de Roma Y de la vida cotidiana ronde nos ha dado Los gitanos en su caravana Son la leche y vienen cantando Desde la mañana a la madrugada ¡Aguadá, Curro! Son la leche y vienen cantando Desde la mañana a la madrugada Eso es Vamos allá Los zarzales secan su espina y la flor de la sierra se abre Al sentir en su caja de la vida, la gente se asoma a los ventanales Al sentir en su caja de la vida, la gente se asoma a los ventanales La joven en la noche me lumbra y el Señor lo contente me dice Y la vida y el niño y los santos para llamar en la tierra le dice Amanece y los picos se cubren ahí, de la escarcha que le ha rocío Anunciando la gloria del día, mientras el campamento parece vacío Más de pronto la risa de un niño, como poesía que viene del cielo Suena entre las lumbas del lado del río, iba despertando a todos los romeros Suena entre las lumbas del lado del río, iba despertando a todos los romeros Y la calabaza parte con tabao, lo todo lo que dice es su alma en tiro Porque los sustenta, los guía y los bravao, varían el cielo y su poder divino Lailo, lai, 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 la ¡Suscríbete al canal!